Oh no, este es el baile del esqueleto, mueve la cabeza, no te quedes quieto Y si este ritmo para resonar, yo me congelo en mi lugar Este es el baile del esqueleto, mueve la cintura, no te quedes quieto Y si este ritmo para resonar, yo me congelo en mi lugar Este es el baile del esqueleto, mueve la rodilla, no te quedes quieto Y si este ritmo para resonar, yo me congelo en mi lugar Este es el baile del esqueleto, mueve todo el cuerpo, no te quedes quieto Y si este ritmo para resonar, yo me congelo en mi lugar